Tu amor está completamente tierno Tu amor me partiendo hacia el occidente Me clava de refén Y me convierte en masa que se amolda A una ilusión ardiente Dime si mastico el verde menta de tu voz O le pego un parcho al alma Atame al pulgar derecho de tu corazón Y dime cómo está mi amor en tu amor Río, frío, como el agua del río O caliente como agua de la fuente Tibio, tibio, como un beso que calla Y se enciende si es que acaso le quieres Tu amor despierta y lava su carita De rosas me salpica Y sin saber es una vía láctea Que gira y me da vida Tu amor lo guardo dentro de mis ojos como una lagrimita Y no los lloro para que no salgan tus besos de mi vista Dime si mastico el verde menta de tu voz o le pego un parcho a mi alma Atame al pulgar derecho de tu corazón Y dime cómo está mi amor en tu amor Río, frío, frío, como el agua del río Oh, caliente, como agua de la fuente Tibio, 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 como un beso que calla y se enciende Si es que acaso le quieres Pudiera ser un farolito y encender tu voz Hasta que quieras tú Frío, frío, como el agua del río Oh, caliente, como agua de la fuente Tibio, tibio, como un beso que calla y se enciende Si es que acaso le quieres Frío, 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 como el agua del río Oh, caliente, como agua de la fuente Tibio, 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 como un beso que calla y se enciende Si es que acaso le quieres Frío, frío, ay, ay, ay Frío, frío, como el agua del río Oh, caliente, como agua de la fuente Tibio, 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 como un beso que calla y se enciende Si es que acaso le quieres Río, frío, frío, tibio, como el agua del río